Me voy Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Y dale duro Lamento ché de Durango Compá Oh yeah Las más Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa desde ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces te quieres Te burlaste de mí Sin consideración Quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Al gato y al ratón Sin consideración Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón